Bueno, me voy a conversar con Nesper y nos sumamos. Bueno. ¿Cómo anda la campaña? Este es un training interesante en el país llamado Provincia de Buenos Aires. Muy bien, a full. ¿No es cierto? A full. Hoy estuvimos... Bueno, la semana pasada hicimos el sur de la provincia, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Punta Alta, Coronel Rosales. Hoy estuvimos en Florencio Varela. Esta semana vamos a estar en Maminas Argentinas, en La Matanza. Y la otra semana, Azul, Danilo Alavarría. Lo de Florencio Varela me impresionó hoy. ¿Por qué? Es una villa miseria directamente. Ahí hay un intendente, un tal Warner. Warner. Watson. Watson. Florencio Varela, Watson. Un nombre raro era. Un nombre... Es loco eso, un Watson. En Florencio Varela. En Florencio Varela, pero me impresionó... La pintura del Conobano en general me impresiona, pero en Florencio Varela, yo diría... Hasta yo vi más pobreza en Florencio Varela y miseria que en La Matanza, por ejemplo. Vos sabés que Florencio Varela me decían hoy que... Tiene tanta tuberculosis que Naciones Unidas es la única intendencia de todo el país que la ha tomado como un caso testigo para ver qué está pasando. Y explícame por qué gana el peronismo siempre allí o por qué es un sector tradicional del peronismo. Bueno, porque el populismo en general se ha transformado en una enfermedad argentina y en particular en el conurbano. Ahí es muy difícil entrarle a la gente en la cabeza de que lo que vota, lo que adora... Yo he visto estampitas de Cristina Kirchner en algunos dormitorios de gente que vive ni siquiera con techo de chapa, sino un toldo. Bueno, el populismo es una enfermedad y cuando entra es difícil sacarla. Hay capas un poquito que están por encima de la miseria absoluta que pueden tener alguna lucidez para percibir que en realidad te proponen una droga cuando te dicen yo te doy un plan, te ayudo, te doy el Estado presente, la justicia social, eso es droga. Y ahí lo que hay que romper es ese link entre la gente que cree que la están ayudando y el político inescrupuloso que sabe que le está dando droga a la gente. ¿Complicás el fenómeno Alberto Fernández? Quiero decir, sanitariamente fracasó. Económicamente ni hablar. En materia de seguridad o desarrollo... ¿Qué explicas? ¿Qué es Alberto Fernández como presidente? A mí me parece impresentable. A ver, pero Alberto Fernández, recordemos, de político tiene poco, de estadista nada, es un operador político más que nada, ¿no? Yo recuerdo que él fue en su momento secretario de Banco Seguro con Cavallo, después manejó parte de la campaña de Kirchner, no, no, no... Le queda grande el lugar este, y ni hablar en medio de una pandemia, pobre, ¿no? ¿Tiene sentido que te pregunte si es Cristina o si es Alberto en los que gobiernan a esta altura del partido? No sé, no, no, no... El kirchnerismo es esto que estamos viendo, no es algo diferente a lo que vimos durante los 12 años originales, ¿no? Los cuatro de Néstor y los ocho de Cristina. Es esto, es esta cosa inescrupulosa. No, no... Ellos hacen el vacunatorio VIP, ellos justifican la no Pfizer por cuestiones geopolíticas, el presidente no cumple un decreto que él mismo sanciona, decreto que ha provocado que mucha gente esté con denuncias penales. 14.000, 13.700 y pico. Yo creo que por todo este combo de cosas merece un juicio político el presidente. Las tres cosas. El vacunatorio VIP, acá ha muerto gente como consecuencia de su decisión de privilegiar la geopolítica a Estados Unidos, que no podría haber proveído de la vacuna, provisto, perdón, de la vacuna, para salvar a muchas vidas. Y esta cosa muy inescrupulosa, allá de no cumplir un decreto que él mismo sanciona y que hace que miles de personas, como hablábamos recién, estén con juicios penales, la verdad... Yo creo que ha llegado el momento de poner un poco de orden acá. ¿Y Kicillof es kirchnerismo puro o es alguna otra cosa? No, no, no. Kicillof es kirchnerismo puro. Pero hay también, como buen kirchnerista, y yo creo que Alberto es kirchnerista también, no lo separo tanto, o por lo menos está cooptado por Cristina, si es que Alberto no es kirchnerista, pero Kicillof es la misma figura, nada más que se lo ve con otros ejemplos, pero cuando vos ves a Goyán, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, como segundo candidato en la lista del Frente de Todos, cuando carga sobre su... no sé sobre su qué, pero sobre algo del carga, 50.000 muertos en la Provincia de Buenos Aires, un ministro que ha hecho un culto de una cuarentena cavernícola que se sabía que no te iba a matar al bicho, es esa cosa donde no les importa nada. La primera candidata del Frente de Todos para la Provincia de Buenos Aires, la señora Victoria Toroza Paz, responsable en su momento de la mesa del hambre, con 10% más de pobres, ¿me entendés? La premian con la cabeza de lista de la lista de putada, ¿viste? Ese es el kirchnerismo, es el mismo kirchnerismo que vemos con Alberto Fernández y su foto de cumpleaños, mientras hay gente con juicios penales por haber incumplido la cuarentena, es el mismo kirchnerismo que te pone como cabeza lista o segundo a gente que es un fracaso absoluto, 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 ¿no? Sí, Nacho. José Luis, en sus recorridas que hacen por el Conurbano, ¿qué propuestas le transmite a la gente, más allá de, obviamente, todas las críticas que tiene para el kirchnerismo? ¿Cuáles son sus, si usted pudiera elegir o tuviera que elegir, tres propuestas que le lleva a la gente en esas recorridas y cuáles cree que son las que más empatiza la gente con usted? Bueno, yo te diría las propuestas nuestras a la gente de trabajo, a la gente sumergida, a la gente que... Por ejemplo, tomo el ejemplo de los planes sociales, ¿no? Tenemos cinco personas adultas que reciben planes sociales que tomás una familia tipo, casi tenés 18, 20 millones de personas, incluyendo a los hijos, viviendo de un plan social. Esos 20 millones de personas viviendo de planes sociales, en su momento, fueron un pintorero, un carpintero, un albañil, un tipo que tenía un comercio, una industria, que fueron devastados por las sucesiones de crisis económicas de Argentina. Entonces, el beneficiario de planes para mí, el 90% de los casos, es una persona para realmente tener mucha empatía con él. Y a esas personas, esto lo aclaro en primer lugar porque hay gente que piensa bien que ponen los liberales, eliminan los planes. No, el plan es la consecuencia de un país devastado, no es una consecuencia de una torrante que vive de planes. Habrá alguno, yo no puedo certificar esto, pero al grueso de los planes, es gente que quedó fuera de un sistema que destruye a la gente de laburo. Entonces, el beneficiario de planes de nuestra parte, de Avanza Libertad y José Luis Esper como persona, merece el mayor de los respetos, en primer lugar, y cuidado. Ahora, mi obsesión es que esa persona deje de ser un esclavo del Estado, porque yo creo que hay gente esclava del Estado. ¿Pero por qué esclava? No implica que toda la gente que cobra plata del Estado es esclava, eso no es así. El beneficiario de planes es un esclavo por todo el movimiento piquetero y la filopolítica que hay alrededor del plan social. O sea, que usted no le propone sacar los planes sociales. No, de ninguna manera, todo lo contrario. Lo que digo es, dado que el beneficiario de un plan social no genera ingresos para el Estado a través de aportes patronales, lo que digo, que si algún día un empresario decide tomar como empleado un beneficiario de planes, quede eximido de aportes patronales, igual que cuando esa persona vivía de un plan, durante X tiempo, además de que tenemos que discutir cómo lo formamos y lo capacitamos, porque esa gente que quedó fuera del sistema, fuera del sistema. Esta propuesta, la gente que lamenta vivir hoy de un plan social que es la que, con la que yo me contacto, la ve con muy buenos ojos porque está desesperada por tener un trabajo y sentirse libre de una torrante como Grabó, hizo Pérsico, o los contactos con el Ministerio de Desarrollo Social. Quieren tener la libertad, por eso nuestra movida liberal es tan popular, por eso el liberalismo popular en todo caso, porque quiere liberar a la gente de estas cadenas que las esclavizan. Usted compite por los votos por afuera de la grieta y en la provincia de Buenos Aires pelea voto a voto con Florencio Randazzo para ver quién entra al Congreso. ¿Por qué no debería votar la gente a Florencio Randazzo? Porque Florencio Randazzo es un muleto de Cristina, un gran fe, que es un gran falso de Randazzo. ¿De Cristina no le saca votos a Cristina? ¿No está peleado con Cristina? No, de hecho el bánker de Randazzo es el mismo que tenía Alberto Fernández en el XIX. No, yo creo que Randazzo es de estos tantos caraduras de la política que cuando se acerca a la elección... ¿No te queda claro qué pensás de Randazzo? Es un caradura. Ah, no, sí, claro. Algunos lo endiosan porque se enfrentaba, hace campaña diciendo que se puso a Cristina, pero siguió siendo ministro de transporte, no le hizo asco al puestito a pesar de que a Cristina le negó la paso con Scioli. ¿Sabés por qué es un gran caradura? Porque son esas estafas que hay a la gente cuando se acerca al momento electoral. Cuando Randazzo habla de reforma laboral, ¿vos crees algo de eso? Distinto es nuestro caso o mi caso. Hace 30 años que digo lo mismo. Creo que Argentina, hoy, con 6 millones de trabajadores trabajando en negro, la flauta se necesita una reforma laboral. La recontra reforma laboral necesita para incorporar a toda esa gente al trabajo digno, al trabajo no precario y para que el empresario tenga ganas de contratar gente y no como hoy que se contrata a un trabajador, es como si adoptara un hijo porque no se lo saca más de encima salvo que esté dispuesto a quebrar la empresa. ¿Qué es lo que pasó? Es un delirio. Ahora, es impactante también que en campaña Tolosa Paz insiste con más impuestos, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas. O sea, que todavía se crea que hay chances de seguirle cobrando más impuestos a los que pueden pagar impuestos. Bueno, yo voy a ser consistente con lo que dije antes de Tolosa Paz. La verdad, a mí me da vergüenza que la cabeza de lista del Frente de Todos sea una persona que coordinó la mesa del hambre con una argentina que tiene 15% más de pobres hoy respecto del momento que lo dejó Macri y ya la dejó mala la argentina. Tolosa Paz no sé por qué... Así, me impresiona la estupidez que dice Tolosa Paz cuando dice esto. Me aguantás que voy a hacer una pausa y quiero hablar un poco de economía. Bueno, pero déjame cerrar este tema sobre los impuestos. Es decir, se acerca el momento de votar y la vieja clase política a la cual pertenece Randazzo, Victoria Tolosa Paz, por ejemplo, ya que lo estamos anayando a ella, no paran de decir estupideces. Cuando Tolosa Paz dice que le quiere cobrar más impuestos a las empresas grandes, yo le digo, además del delirio de cobrar más impuestos. ¿Qué empresa grande quedó acá? Si se fueron todas las grandes. Se fueron todas las grandes. Te quedaron pymes acá en Argentina. ¿Le va a cobrar más impuestos a las pymes que están todas fundidas con una cuarentena cavernícola de su gobierno? Delirio. Bueno, decime si me preocupo o no, tras la pausa, de vuelta la movida del dólar el viernes, empezó a subir un poco. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando con José Luis Esper. Y hay que preocuparse después de la última medida del Banco Central que te la ponga en criollo, endurecí nomás el cepo, el dólar blue, el blue particularmente, puede ser que se ponga más picante. Yo no veo una cosa así que todo huele por los aires, pero más picante lo vamos a tener. ¿La inflación no baja del 45, 50? No, no, no. No te va a bajar del 45, 50. Este 3, algunos decían iba a ser 2, 9, este último 3, ¿es algo o es nada? No, no es nada, es nada, es nada. Ahora, a medida que empiecen a vacunar cada vez más y que abran cada vez más, vas a tener un poquito más de inflación todavía. Poco más. ¿Hay plan? ¿Hay, hay, hay... Digamos, porque yo no sé en la economía, pero te dicen hay que hacer un plan antiinflacional a largo... ¿Hay algún plan? ¿En el gobierno? Sí. No, es subsistir. No, es subsistir. Se están preparando para tener un acuerdo con el Fondo Monetario. Yo lo veo a eso. Han liquidado a los jubilados, la caída de las jubilaciones en el último año ha sido de 15% real. Real. Si esto lo hubiera hecho un gobierno no peronista, se cae, se cae. 15% de caída real en las jubilaciones, 12% de los salarios estatales de caída real y 7% de caída real de los salarios privados. No, yo creo que eso están preparando para un acuerdo con el Fondo que es muy necesario porque el año que viene te vencen 20.000 millones de dólares con el Fondo y en el 23 te vencen otros 20.000 millones de dólares. Alberto le vencen 40.000 millones en los últimos dos años de gobierno de su primer mandato. Así que están ajustando de manera bestial. Son estos ajustes que no sirven porque a la larga alguien va a recuperar las jubilaciones, alguien va a recuperar los salarios. Acá lo que necesitan en todo caso es una mega reforma estructural por eso queremos entrar al Congreso para plantear la reforma estructural por ley que hay que hacer del sistema jubilatorio, del Estado, del Mercosur, de las leyes laborales, etc. Si es que estamos cerca de despedirnos hay un hecho que no quiero dejar de contarte porque me impresionó. Vos sos una persona muy humana, muy sensible, yo también lo soy. Entre las recorridas que hicimos fue José C. Paz, territorio de otro impresentable como Igi, así como este Watson en el provincio de Varela. Esto está documentado, así que se puede comprobar con la persona que nos lo contó. Estábamos, hacía cuatro días que no llovía, estaba todo seco el camino, camino de tierra. En el medio del camino de tierra como un boquete se hubiera quedado una bomba atómica, ¿viste? gigante, lleno de agua, podrida, tacho, madera, alambre y un pequeño caminito así de ambos lados donde había casas, ¿no? Así, la veredita. Podemos conversar con una persona, te la hago breve, ¿no? La chica estaba embarazada, nueve meses, por París, llamaron a la ambulancia, la ambulancia del hospital no entra porque estaba ese boquete. La chica parió a su hijo en el inodoro del baño, el papá lo agarró así con las manos adentro del inodoro, ¿entendés? Eso está pasando en Argentina, acá, a media hora de este lugar. ¿Y sobrevivió el chiquito? El chiquito sobrevivió, pero pasa en lugares donde hay un tipo como ella y gobierna, ¿cuánto hace? 10, 15, 20 años, 25. Más, más. ¿Entendés? Ahora, yo creo que la solución estructural del conurbano, o sea que hoy hablábamos de que es difícil entrar en la cabeza, arranca por hacer viable al interior del país de nuevo. Vos hablabas hoy con la señora Clara García, la viuda de Lipschitz. Bueno, Santa Fe, en parte, como Mendoza, como Córdoba, como el Norte, Tucumán, Salta, Formosa, se han transformado en provincias con cada vez más problemas, algunas inviables, prácticamente, como Formosa, Chaco, porque de ahí ha emigrado muchísima gente, millones de personas que han terminado evitando el conurbano, pero porque la política económica hizo inviable el interior. ¿Sabes la cantidad de enterrianos, correntinos, formoseños, chaqueños que hay viviendo en el conurbano? Hacinados, viviendo en villas. Si vos haces viable el interior, en parte, el problema del conurbano empieza a aflojar. Ahora, ¿cómo lo haces viable el interior? Bueno, tenés que hacer un giro de 180 grados en todo lo que está haciendo, tenés que hacer viable la agricultura, la ganadería, el turismo, las economías regionales, el petróleo, la energía solar, la energía eólica, todo aquello en lo cual tiene Argentina ventaja comparativa. Eso que requiere dejar de ser manguero del mundo, simplemente es usar al mundo como una oportunidad para comerciar. Quiero que la última pregunta te hagan los chicos, pero antes quiero contarte que si querés... ¡Gracias! ¡Gracias!